Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos llaveritos con un balón y una playera de fútbol. Acompáñenme a ver el video. Bueno, voy a utilizar pasta francesa. La receta ya se las he compartido en la página de Facebook y en el canal de YouTube. Se las dejo en el primer comentario. Este es el color blanco de la pasta, así queda después de prepararla, pero cuando se seca se pone un poco transparente. Así que primero pueden pintarla de blanco y después ponerle el color. O también si quieren ponerle el color directamente, ya es cuestión de gustos, que ustedes hagan una prueba. Y vean cómo queda. Pueden utilizar pintura de óleo o pintura de botecito a base de agua, la que ustedes quieran. Voy a utilizar solamente dos colores. Voy a pintar un poco de la pasta en color blanco y otro poco en color negro, solamente de esos dos colores. El color negro pues no necesita que le pongamos blanco, no va a quedar transparente la pasta. Solo le voy a poner la pintura negra. Bueno, aquí voy a mezclar muy muy bien la pintura, ya quedó lista la pasta. Y después lo que voy a hacer son bolitas aproximadamente como de medio centímetro de diámetro. Aquí el tamaño es el que ustedes quieran. Yo las estoy haciendo de este tamaño. Y necesito 10 bolitas blancas para formar el balón. Así que voy a irlas formando aquí más o menos del mismo tamaño. Así las voy a ir formando. Y del color negro o de la pasta negra voy a necesitar 6 bolitas nada más. Así que aquí también voy a hacer las bolitas. Obviamente también que queden del mismo tamaño todas. Bueno, ya quedaron aquí listas todas las bolitas que necesito para el balón. Voy a utilizar este tubo de PVC para aplanarlo. Puede ser algún rodillo. Voy a poner un poquito de fécula de maíz aquí sobre el tapete para que no se vaya a pegar la pasta. Pondré la primer bolita negra en medio y alrededor voy a poner 5 blancas de esta forma como formando una flor. Después en cada uno de aquí estos espacios voy a poner las otras 5 en color negro. De esta forma como les estoy mostrando. Y después por último voy a poner en estos espacios las 5 restantes blancas que me quedan. Así es como voy a armar el balón. Como ven quedan las 2 blancas ahí juntas. Y así va a quedar. Lo siguiente es que voy a estirarlo súper suave para arriba y para abajo o de un lado a otro. Pero tiene que ser muy muy suave. Miren ahí voy a estirar así de esta manera. Ahí en la cámara quizá no se ve mucho pero sí se está estirando. Tenemos que irlo haciendo muy suavemente para que no se deforme la figura. Así que bueno miren aquí se me separó un poco. Voy a juntarlo. La pasta se va a pegar. Si quieren ustedes cuando acomoden las bolitas pueden irle poniendo pegamento. Pero se va a pegar en el momento en que se va pues estirando o aplastando. Este balón es un balón pequeño. Si ustedes quieren un balón más grande pues necesitan obviamente hacer las bolas de pasta más grandes. También depende de cuánto lo estiren. Pero pues ya ustedes le van a dar el tamaño que quieran. Yo ya aquí voy a dejar de estirarlo porque voy a utilizar este cortador. También pueden utilizar alguna tapita o algo redondo para pues cortar las orillas porque vamos a cortar las orillas. Ahí les voy a poner ahorita una imagen de cómo es el balón. En medio queda un pentágono y a los lados los pentágonos quedan como a la mitad más o menos. Así que ustedes deben de estirar la pasta y medir el cortador que van a utilizar para que quede así la figura. De esta manera es como me quedó. Aquí el punto es estirar la masa o las bolitas cuando están formadas al inicio muy suavemente. Para que vaya tomando la forma pues así como se ve el balón. Porque si lo hacen fuerte y para un solo lado se va a deformar. Más adelante les voy a mostrar una que hice al inicio. Y el grosor pues es el que ustedes quieran. La mía quedó aproximadamente de medio centímetro. Voy a utilizar este cotonete. Le voy a retirar los algodones y el cuerpo que es este es de plástico. Es como un popote. Así que voy aquí a hacerle un agujerito. También pueden utilizar los alfileres con argollita. De esta manera es como quedó ya el agujerito. Voy a ponerlo a secar sobre una esponjita. Como es una pieza delgada ya les he comentado que pasando unas horas para que no se empiece a curviar. Hay que irla volteando para que se vaya secando así en plano. Bueno voy a dejarla secar muy bien aproximadamente un día o día y medio. Aquí les voy a mostrar cómo voy a hacer la playerita. Voy a poner un poquito de fécula de maíz. Aquí tengo la pasta blanca y la voy a estirar. La voy a estirar también del grosor que ustedes decidan. Yo la voy a dejar así como de medio centímetro. Después con una reglita o con el cúter voy a emparejar así en la parte de abajo. Después aquí voy a hacer el ancho de la camisa. Ahí ustedes deciden cuál es el ancho que quieren. Yo la hice como de dos centímetros. Haré unos cortes así en diagonal de cada lado como les estoy mostrando. Después lo que voy a hacer es que voy aquí a cortar de esta forma para ir formando las mangas. Ahora del otro lado igual. Y después voy a hacer unos cortes aquí. Voy a dejar el ancho de la manga y voy a cortar hacia arriba también en diagonal. De esta manera voy a cortar el otro lado. Ahora voy a cortar aquí en recto en la parte de arriba uniendo las dos líneas. Voy aquí a moldear un poquito con los dedos. También pueden ustedes aquí aplanar o moldear con el cúter o la regla de esta forma. Y aquí en la parte de arriba voy a cortar de forma redonda como el cuello de la playera. Me voy a ayudar con esta tapa de un plumón. Y voy a cortar la parte de arriba. Les repito el cuello. Y ya de esta manera va a quedar aquí formada la playerita. Así es como se va a ver. Voy a hacerle un agujerito de la misma manera como se lo hice al balón. Aquí voy a utilizar el popote. Y de lado es donde se lo voy a hacer. Pueden hacerlo en medio si ustedes quieren. De la misma manera que el balón voy a dejarla secar muy bien. Bueno ya pasó un día y medio. Ya está aquí el balón seco. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a poner brillo o esmalte. Este brillo ya les compartí la receta. Se las dejo en el primer comentario. Voy a darle dos capas de cada lado. Así que voy a empezar aquí dando una capita. Voy a dejar que seque muy bien. Después del otro lado. Y también le voy a poner en los costados. Bueno ya también secó la playerita. Aquí está. Esta ustedes pueden decorarla como quieran. También pueden pintar la pasta de algún color. Y formar la camisita. Ya es cuestión de gustos. Yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta pintura a base de agua. Y un palillo. Pueden utilizar también si quieren un pincel delgadito. Lo que voy a hacer es que voy a pintarle tres líneas aquí a lo largo de la playerita. Así como les estoy mostrando. De esta manera voy a pintar las líneas. Voy a dejarlas secar muy bien. También lo voy a hacer por la parte de atrás. Después con pintura negra le voy a poner unas líneas en la parte de abajo de las mangas. Ya todos estos detalles son opcionales. Ya saben que como siempre les digo. Ustedes pueden darle el terminado que quieran. Voy a poner también en el cuello y en los costados de las mangas. Y de esta manera es como va a quedar. Voy a dejar que sequen muy bien las líneas azules. Y el otro detalle que le voy a poner es unas rayitas de este lado. Del lado izquierdo. Que es como el logo que trae esta playera. Voy aquí a ponerle tres líneas. Del otro lado, del lado derecho, lleva un escudo en color dorado. Así que también voy a utilizar pintura a base de agua para poner como un círculo. Para simular que es el escudo de la playera. Les repito, ya son detalles que ustedes pueden hacer a su gusto. En este caso así los estoy haciendo yo. Voy a dejar que sequen muy bien. Y ya en la parte de atrás, si ustedes quieren, pueden ponerle el número del jugador. O pueden ponerle un nombre. Lo que ustedes quieran ya como última decoración. Yo aquí ya le puse las líneas. Así es como quedó. Ya está seca. Y bueno, pues por último le voy a poner aquí el número 10. Y ya va a quedar lista. También, al igual que al balón, le voy a pasar el brillo por la parte de adelante y por la parte de atrás. Mientras seca la playera, les muestro aquí el primer balón que hice. El que les comenté que quedó un poco chueco porque le eché mucha fuerza al rodillo cuando estiré la pasta. Y pues se deformó. Aquí está el que acabo de hacer en el video. Y si se dan cuenta, pues sí se ve la diferencia si los pongo así juntos. Aunque les repito, pues este sí parece un balón. Pero ya si lo observamos bien, pues sí quedó un poco distorsionado. Aquí les muestro otro que hice. También estos dos los hice después de este. Entonces, bueno, pues ya fui mejorando. Y es eso. Solamente estirar suavemente la pasta para que puedan ustedes darle la forma. Y también que las bolitas de pasta sean aproximadamente del mismo tamaño. Bueno, ya tengo aquí las dos piezas. Pueden ponerlas en llaveritos separados o yo voy a poner las dos en uno mismo. Voy a ponerle aquí la argollita al balón. Y lo voy a acomodar en la parte de abajo, en el último eslabón del llavero. De esta forma. Y la playerita la voy a poner aquí más arriba. Así que también le pondré su argolla. Voy a meterlo aquí. Me voy a ayudar con estas pinzas. Y ya quedó aquí listo el llaverito. Así es como se ve. Aquí les muestro otro que hice. Así que amigas, como se dieron cuenta, no es difícil. Son laboriosos, pero no es nada complicado. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo. Dejarme un comentario, un like. Y muchas gracias por ver mis tutoriales. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!